Uy, cucho. ¡Ay, el blur! Me había olvidado que esa vuelta existía. A ver, juguémonos una partida con desenfoque de movimiento para cuando nos sirven los 90 grados sea bien épico. Se supone que eso haga más FPS. No. Pues cómo. Ey, no tengo el contador de FPS. What happened? ¿Qué ha pasado acá? Ya dentro de poquitos tengo PC. Ay, ay, ay. Man, tenés puestos los gráficos de tablet. No, weón, sino que es que le digo la verdad. Moví esto a la weónamente y quedó todo... Bueno, a mí me gusta la verdad. Porque me gustan los colores como saturados. Pero... Pero qué? Pero sí, esas... En la vena mi FPS. Eh... Supusible. Uf, mira, se siente muy raro jugar con eso cuando se nunca lo ha tocado. ¿Cuál? Eh... El costo de... Sí, esas. Ah, Gonorreo. Ay, cucho. Ay, pavoso. Las bajadas de FPS. ¿Te le están dando packet loss? No, no, no. Eh... Packet loss no, sino... Bajada de frames. Cucho, pero por acá me suena que hay pasos. Bueno, me parece que hay pasos, pero... Pero no los veo. Gonorreo me volvieron. Ah... Melo. Ellas me vinieron a buscar. Se los ganchan, míralo. Ah, con una P90. Qué gracioso, weón. Puta, ahí se mantiene estrofeta. Ay, no. No, no puedo. ¿Por qué no me puso la pared? Es que, don marica, si usted hubiese puesto al menos la pared donde debía, se lo hubiese puesto primero que la escalera. Pero no, don chimbo, la tenía que apuntar en la otra pared que ya estaba puesta. En fin. Prosigamos. Este fue el menor jugador de su lado. ¡Origa! Qué pegado. Y Soraya, por mí. No, no, no sé. Vea, ahí tiene granaditas. Pero no cogió las granadas. Me volvieron mierda, parro. Me volvieron mierda. Uy, gonorre. La gente que vive acá, weón. Como que no sé, dos años. Esa gente que... Huele como a gaming de la minorista, marita. De los que se dedican a descargar papas. Sí, de esos que se dedican a tirar huevos a los carros, weón para atracarlos. ¿En serio? Sí, sino que lo que hacen es cuando están en los puentes tiran un huevo, entonces el man le hace con... Con... Con el limpiacoso. Con esa chifada, con las plumillas. Y entonces el huevo queda regado y al man le toca parar. Y ahí es donde llega y le dice... ¡Ay, cucho! ¡Tiene horas! Y... Llevo puñalada. Ya, ay, uy. Qué marmas haraganes. Parro, la mochila que tenés es tu favorita, ¿no? Eh, Santi, sí, soy mi favorita desde que conocí a Palacios. Entonces esta mochila se llama Palacios, sí, weón. Sí, weón. Bueno, es que... Eh, eh, acá hay un... Acá hay un... Acá hay un... ¿Cómo es que llama? Me lo están pegando. Bueno, gracias por contestar, pero... Uy, lo defiendo ya. ¿Qué pasó? Sí, mal parido. No, eso es que me va a matar a Pico. Conorrea, si me va a matar. ¡Ay, perro! ¡Ay! ¡No, eso es una viga! ¡Ay, me mata! ¡Ay, me mata! Venga, bebé, se lo gano. Venga, que se lo gano. Venga, que se lo gano. Tenga. Pensé que me va a dar el culo. Ah, ah. No, eso pasa después. Eh! Como cuando llegara a los diez mil followers. Oh, cómo? Uy. 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 Hay mucho albañil, sí, vean. Hay mucha gente color humilde. Hay muchos colombianos en el extranjero. ¡Eh! Por acá había gente, yo no sé. Hola, provee. ¡Me volvió mierda! ¡Me volvió mierda! Hay uno muy tocado. Este es algo hecho, pero está muy tocado. A Piquelman lo deja entrar a partida. Piquelman hace más de 10 kills. ¡Bah! No creo. No, 15. Cero. Justo. ¿Por qué no? Bueno, nos va a poner nada más 2. ¡Ya está en el juego! ¡Ah, no creo! Parse, y lo peor de esto es que el profesor es como medio mongolo, y no sabe leer el chat de las llamadas. Y ahorita están diciendo, ¡Pero de Karen! Y le respondió a otro. ¡Uf! Y yo, ¡uy! ¿Predicción? ¿Esta se gana o qué? ¡Uy! Pero no hay nadie, weón. Nada más es usted, yo creo. No, yo ni siquiera soy. ¡Ey! ¡Piro! La mentira es que es. Dejo, weón. Me voy a bañar pronto. Retomo clases. ¡Uy, Andrés! Que la haya bien, marita. Verdad. Joén. Sacando el país adelante. Muy bien. La economía colombiana. Orgullo colombiano. Verdad. Man tan inteligente, weón. Y uno acá y sigue jugando a Fortnite en stream. Verdad. Verdad. Apar... Hablando de stream, sí ganas en Twitch. Pa' los... ¡Jajaja! 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 Papi... Usted... Su papá es que vende culo junto a usted. No, vende de boca. ¡Ey! 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 ¡Ey!